Siendo uno de los personajes más populares del spin-off de Lost Canvas, Cagajo de Venus se presenta como uno de los servidores más leales de Hades, pero que esconde a la vez una tragedia familiar que, sin duda, sería determinante para muchas de sus elecciones futuras, entre ellas, irónicamente, la de traicionar a su propio señor. Así que, porque ustedes lo pidieron con más del 50% de los votos, les presento las 22 curiosidades de Cagajo de Venus. 1. Como muchos debieron notar, para el doblaje latinoamericano, el nombre de este personaje fue cambiado de Cagajo a Agajo. Esto, en esencia, fue con la intención de evitar las burlas hacia el personaje o comentarios vulgares y simplistas derivados de la pronunciación original de su nombre, lo cual no necesito detallar, pues ustedes saben perfectamente a qué términos me refiero. 2. Aunque no exista una ficha oficial donde se incluye este dato, mediante una entrevista al autor de la obra Shiorite Shirogi, que se incluye en los DVDs de la serie animada, se reveló que la posible nacionalidad de este personaje, así como la de su hermano Sui podría ser la de Rusia Oriental, lo que le haría compartir lugar de origen con el bien conocido Hyoga de Cisne. 3. Existe una teoría entre los fans que indica que el hermano menor de Cagajo es en realidad Suikyo de Garuda, pues tal como vimos en el manga, él es el único que conoce el verdadero nombre del mencionado juez del inframundo. Incluso el nombre Sui bien podría ser el diminutivo contra acción de Suikyo, sin embargo, aunque el sonido es el mismo, en realidad los Kangis son diferentes, por lo que este argumento no puede ser tomado como algo determinante para apoyar dicha teoría. 4. Lo que sí es verdad es que, aunque no resulten ser hermanos, este personaje tiene varias similitudes con Suikyo de Copa o de Garuda, pues si consideramos al Suikyo de Next Dimension, vemos que ambos tuvieron un hermano menor que murió antes de que iniciara su correspondiente guerra santa y ambos se enfrentaron en cruentas peleas contra Doko de Libra. Ahora bien, si hablamos del Suikyo de Lost Canvas, observamos que, de cierto modo, ambos sostentaron el título de juez del inframundo en algún momento, pero igualmente ambos abandonaron el puesto. Suikyo tras la muerte de Violet, donde justamente Cagajo tomó su lugar, y este último haciendo lo propio para pasar a ser oficialmente uno de los guardianes de los templos malignos. Por cierto, si quieren entender qué fue lo que llevó a Suikyo a renunciar al ejército de Hades, te invito a que veas el video que te dejaré en la pantalla final. 5. El nombre de Cagajo proviene de un par de kanjis que significan fuego y brillantez, por lo que el significado de este vendría a ser fuego brillante. Lo curioso es que este kanji también aparece en el nombre de Ikki de Fénix, y bueno, creo que la mayoría ya sabe cómo están relacionados ambos personajes. 6. Y para quien no entendió lo que mencioné al final del punto anterior, pero no quiera llevarse un spoiler de los grandes, es mejor que se salte este dato. Y es que como el resto ya sabe, Ikki de Fénix en el universo de Lost Gambas es la reencarnación de Cagajo, por lo cual no es de sorprender que sean similares en varios aspectos. Comenzando por su actitud y comportamiento bastante oscos, así como ser poseedores de cosmos descritos como agresivos, invocar de algún modo el poder del fuego, que el Benu es el equivalente egipcio del Fénix, el parecido físico que tienen a pesar de la diferencia de estilo de dibujo entre Kurumada y Tashirogi, e incluso la relación de Cagajo con su hermano Sui, es un paralelismo de la fraternidad existente entre Ikki y Shun. 7. Y continuando con lo anterior, otro dato interesante y que de cierta forma comparte con Ikki es que los hermanos de ambos fueron poseídos por Hades, y es que, si bien Alon no era propiamente el hermano de Cagajo, este veía en el receptáculo de Hades la viva imagen de su hermano, lo cual de hecho lo llevó a traicionar al propio Hades jurándole lealtad a Alon. Situación que resulta bastante irónica si consideramos que este personaje siempre se mostró excesivamente leal a Hades y se jactaba de protegerlo a toda costa, llegando incluso a tener como objetivo de vida acabar con aquellos que se habían atrevido a lastimarlo. 8. A diferencia del manga, en donde su personalidad, si bien es ciertamente ruda, se manifiesta a través de su frialdad e inexpresividad, en el anime suele tener reacciones más típicas de un villano, expresando incluso maldad en su rostro. De cualquier modo, sabemos que en el fondo no era así, pues tanto en la versión animada como en la impresa, el santo dorado Hasgard de Tauro logra ver la nobleza que existe en su corazón. 9. Su primera aparición en el manga se da en el capítulo 10 titulado El Castillo Maligno, mientras que en el anime su debut se da en el episodio 3 cuyo título fue Comienza la Guerra Santa, siendo ambas apariciones idénticas y justo en el momento en que Doko se entera de que Hades asesinó a su discípulo, por lo que intenta golpearlo y el espectro del Venu llega para impedirlo. 10. En el doblaje latino, la voz de este personaje estuvo a cargo de Carlo Vázquez, quien también les ha dado voz a otros personajes de la franquicia, tales como Thanatos y Death Mask de Cáncer, en la saga de Hades Campos Elicios, versión para TV. 11. Desde la era mitológica he sido la mano derecha del señor Hades, podría decir que soy uno de los consejeros más leales que tiene. 12. Miller de Glove en Saint Seymour Mega 12. No quiero ser abusivo, así que pelearé contra ustedes sin una armadura que proteja mi cuerpo, eso lo hará más justo para ustedes. 13. Y muy recientemente, Asella de Pegaso, en la segunda temporada de la serie CGI Knights of the Zodiac. 14. ¡Elévate y arde el cosmo! 11. En cuanto al doblaje para España, su voz estuvo a cargo del actor Daniel Albiac, quien antes había interpretado a personajes como Nachi de Lobo y Shaka de Virgo en el anime clásico, Freya en la película La Ardiente Batalla de los Dioses, y fue también voz del Santo Dorado Cardia de Scorpio en el mismo anime de Lost Gambas. 12. En cuanto a sus habilidades, es uno de los sirvientes de Hades que cuenta con un mayor repertorio, pues no solo es capaz de utilizar la Corona Blast, su técnica más conocida, sino que también es capaz de ejecutar el Rising Darkness, que es una especie de pequeño sol negro capaz de deshidratar a todos los oponentes cercanos a través del extremo calor que genera, así como el Crucify Ankh, que no es otra cosa que estacas de llamas negras, las cuales se clavan en su oponente dejándolo vulnerable a nuevos ataques, mientras las llamas consumen su cuerpo desde el interior. 13. Y continuando con el tema de sus habilidades, cabe destacar que su Corona Blast tiene cierto parecido con la Burning Corona, técnica del Saint Atlas de Quilla en la cinta La Leyenda de los Jóvenes Escarlata. En cuanto al Crucify Ankh, su nombre toma como referencia al símbolo de la mitología egipcia conocido también como la Llave de la Vida, y que, acorde a esas antiguas creencias, se trataba del instrumento conductor del poder divino que otorgaba justamente la vida, pero que también protegía del mal. 14. En cuanto a sus características físicas, el espectro del Bennu cuenta con una altura de 1.79 metros, que, si la comparamos con los caballeros dorados del manga de Kurumada, notamos que es menor en tamaño que todos ellos, con la excepción de Doko de Libra, quien sabemos es el más bajo de todos con apenas 1.70 metros de estatura. Curiosamente, es con este santo dorado con quien muestra una particular rivalidad en la historia de Lost Kambas. 15. En cuanto a su peso, según reveló su autora en la obra La Enciclopedia de los Saints, este es de 72 kilogramos, lo cual nos muestra que es una persona de complexión muy delgada, pues pesa exactamente lo mismo que Afrodita de Pisces, personaje que sabemos tiene un cuerpo muy fino, lo que a su vez nos deja ver que, en el caso de Cagajo, su extraordinaria fuerza no proviene propiamente de sus músculos, sino del impresionante poder de su cosmos. 16. La popularidad de este espectro de Hades es un hecho que no se puede cuestionar, y tal es así que se convirtió en el segundo personaje de Lost Kambas en tener su figura Midcloth, siendo el primero de estos el protagonista Tenma de Pegaso. 17. Hacia el final de la historia, Cagajo decide perdonarle la vida a Pandora, ya que vio en ella el deseo vehemente de proteger a su hermano, en este caso a Long, lo cual le hizo sentirse identificado con ella, pues le hizo recordar a su hermano menor y la disposición que siempre tuvo para protegerlo. Lamentablemente, sabemos que del único que no pudo protegerlo fue de sí mismo, pues, tristemente, el pequeño Sui terminó quitándose la vida. 18. Y ya que mencioné de nuevo a su hermano y tal como también lo dije antes, en su momento muchos fans sostuvieron la teoría de que Cagajo y Suikyo compartían lazos de sangre, y si bien esto es prácticamente un hecho descartado, lo que sí es cierto es que los hermanos de ambos comparten una historia parecida, pues no solo son hermanos de un antiguo juez del inframundo, sino que ambos murieron a edades tempranas. Suisho aparentemente debido a una grave enfermedad, y Sui por la razón que mencioné en el punto anterior. 19. Se puede decir que Cagajo contribuyó de cierta manera a la victoria posterior del ejército de Atena, pues, en el intento por apoderarse de la armadura de la diosa la hace renacer, pero justo antes de tomarla, Defteros aparece para llevársela junto con Doko de Libra, quien, por cierto, para aquellos que solo vieron el anime y tenían la duda sobre cómo es que Doko sobrevivió al derrumbe del castillo de Hades, la respuesta es que fue el propio Cagajo quien lo rescató. 20. Su muerte tiene una similitud evidente con la del Santo Dorado Shura de Capricornio en la Batalla de las Doce Casas, pues ambos son derrotados por sus respectivos oponentes, quienes por cierto son maestro y alumno, utilizando la técnica Rosan Koryuha, pero ambos también deciden salvar la vida de su rival en un acto de arrepentimiento, elevándose en soledad al espacio para luego desaparecer. 21. Aunque la mayoría tiene presente su batalla contra Hasgard de Tauro y obviamente su rivalidad con Doko de Libra, lo que muchos dejan de lado es que este personaje se enfrentó ni más ni menos que a cuatro caballeros dorados de aquella generación, los dos ya mencionados Libra y Tauro, así como a Asmita de Virgo y al joven prodigio Régulos de Leo. 22. Y ya que mencionamos sus batallas, incluyendo anime y manga, estas contabilizan un total de ocho, de las cuales ganó dos contra ceros de Frog y su ikio de Garuda, tres quedaron en empate o fueron interrumpidas, y en tres contra Asmita, Hasgard y su combate final contra Doko se quedó con la derrota. De esta manera tenemos que Cagajo de Venu obtuvo la victoria en el 25% de sus batallas. ¿Y tú? ¿Conoces otro dato curioso del personaje que te gustaría mencionar? ¿Cuál de los de esta lista no conocías? ¿Cuál te resultó más curioso? Leo tus respuestas en la sección de comentarios. Yo soy su amigo Kal y estas fueron las 22 curiosidades de Cagajo de Venu. Nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y Anime.